Y de este lado Alexis Escalera, súper contento de estar nuevamente con ustedes en esto que llamamos Analizando, así que te invito a que te suscribas, comentes, comparta el link, dale me gusta, estas acciones permiten que esta plataforma siga creciendo. De paso te invitamos a que sigas nuestra cuenta arrobaescaleratv en Instagram, de esta manera puedes estar al día de las principales noticias del mundo del entretenimiento. Y me he tomado un par de días para analizar bien este tema con un poco de profundidad y es con respecto al nuevo audiovisual del cantante de los raperos Vaqueró titulado Ley Número 2. Vámonos por partes, el cantante de los raperos Vaqueró sube dos pugs que llaman mucho la atención. Primero una especie de video donde se ve su brazo con un suero indicando que estaba padeciendo de algún problema de salud y ahí mismo cuelga una fotografía con un arma de fuego apuntando a su barbilla. Lo interesante es que en ninguno de los dos pugs Vaqueró puso descripción, dejando todo a la imaginación de los seguidores. Muchas personas empezaron a entretejer entre los comentarios lo que entendían de estas dos situaciones. Que estaba malo de salud, que estaba pasando alguna situación y viendo la fotografía con esta arma de fuego en su barbilla, pues algunos pensaron que se trataba de un tipo de marketing o estrategia para un lanzamiento. Otros, pues de las cosas que le daba Vaqueró, que le gusta subir una que otras fotografías o videos algo extraños y otros lo tomaron en Chercha. Lo cierto es que en mi caso particular que conozco, no a profundidad, pero sí me he tratado bien con Manuel por un buen tiempo y más que su carrera cuando inició, fue precisamente cerca de mi espacio Escalera TV. Puedo decir que Vaqueró, cada cierto tiempo tiene ciertos episodios depresivos, sí, sé que él se medica, sé que en par de ocasiones ha estado interno. Entonces, en mi caso particular, no me sorprendió verlo con esta fotografía, con el suero. De una vez pensé, alguna situación de salud lo está quejando, pero sí me llamó mucho la atención la fotografía con la pistola en su barbilla. Dije, ¿qué estará pasando por la cabeza de Manuel? Yo, bajo ninguna circunstancia, pensé que se trataba de que él iba a atentar contra su vida. No, pues por el tiempo que tengo conociéndolo, no le veo a él su capacidad mental para llegar a ese punto. Es lo primero. Segundo, ¿cuántos hijos, producción, tiene Vaqueró? Nueve hijos. Nueve. O sea, estamos hablando de que el cantante de los raperos, nueve o diez. Nueve o diez. Sí, porque él dice que son doce que él quiere y le faltan dos. Él tiene diez con la nueva que le nació ahora. Entonces, no lo veo como una persona que vaya a desaparecerse físicamente teniendo hijos que atender, que suplirle. Así que eso no me pasó por la mente, pero sí, por muchos seguidores, fue un pensamiento que lo plasmaron a nivel de comentario. Lo cierto es que esta fotografía se encadenó, por decirlo así, con el audiovisual Ley Número 2. Este audiovisual, él lo lanzó 24 horas luego de los dos pods. Así que fue algo prácticamente estratégico de parte de Vaqueró. Ley Número 2. ¿De dónde viene esto? La Ley Número 2 viene del libro La 48 Leyes del Poder, de Robert Greene, un libro que es muy frecuente entre algunos artistas dominicanos. Ejemplo, Lápiz Consciente, el mismo Chelo Chá, hasta Santiago Matías le ha tirado página a la izquierda del mismo. Vaqueró, y yo recuerdo, estando nosotros en la casa de Gueto, aquí cerca del área de la policía, Vaqueró me habló de ese libro. Y me dijo, Alexis, te recomiendo que lo leas. Estoy hablando hace prácticamente casi 10 años atrás. Ahora me dijo una advertencia. No te tomes muy a pecho todo lo que dice ese libro, porque pudiera transformarte de mala manera. Y es cierto, los que hemos tenido la oportunidad de leer este libro realmente el mismo, si tú te dejas llevar y aplicar las 48 leyes en ti, pues te vuelves todo un tirano. Vaqueró utiliza la Ley Número 2. La Ley Número 2 dice, nunca confíe demasiado en sus amigos, aprenda a utilizar a sus enemigos. Es el título del nuevo rap. Un rap producido por Vic Trueno. Bueno, créanme que yo tenía tiempo que no escuchaba un rap que diera nota. Este rap es del tipo de rap que se estaba haciendo por allá, por el 2006, 2007, 2008, y así sucesivamente. Cuando el rap dominicano dominaba el movimiento urbano. Sí, tiene todas las características. A mi entender, Vaqueró dio un palo con este tema. Ahora, la gran incógnita ha sido, ¿a quién Vaqueró le está dedicando este tema? Algunas personas empiezan a deducir que este tema está dedicado a Santiago Matías. Pero en mi caso particular, que yo sé buena parte de la historia entre Vaqueró y Alofoque, cuando Alofoque entró al proyecto de Vaqueró, siendo al principio segunda voz de Vaqueró, y luego pasó a ser como una especie de role manager, de moverlo, hacerle todos los amarres, que las tarimas, que los eventos. Pues, yo no creo que las letras de esta canción sean dedicadas a Alofoque. No lo creo. Porque hay mucho mensaje en la canción. Y no la coloco aquí porque tengo que cuidar este canal con el derecho de autor. Pero, luego de ver este video, yo te invito a que veas el video de Vaqueró, titulado Ley Número 2. Y escúchalo varias veces. Escúchalo varias veces. Para que puedas captar algún mensaje que a lo mejor a mí se me escapa, sobre a quién Vaqueró le está dedicando el tema. Yo mismo dije en un principio, pareciera que el tema se le dedicaría a Santiago Matías, pero cuando Vaqueró empieza a hablar en el tema de que yo te enseñé del negocio, que yo te introduje, que yo fui tu amigo, que yo esto, que yo lo otro, que creaste murallas. Ok, sí, Santiago tiene murallas ahora mismo a su alrededor. Es una potencia a nivel de la comunicación. Pero a mi entender, el tema no va para él. Y eso me pone pensativo. Me pone a autocuestionarme a quién Manuel le ha dedicado este tema. Pero sí reitero, este rap, para mí, es uno de los mejores que se ha hecho en estos últimos días. Un rap que da nota, un rap que te conecta con ese movimiento que se arrancó allá en el 2005, cuando era toda una efervescencia en el país completo hacer rap de esta índole. Así que, en síntesis, me gustaría que ustedes, mis amigos, que le dan seguimiento a esta plataforma, en la caja de los comentarios, pudieran dejar ver su opinión. ¿A quién usted entiende que ha sido dedicada esta canción del cantante de los raperos? Yo, de forma personal, podría sospechar que también podría ser para alguien que fue su productor como gueto. Espera, 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 espera. Repite lo que tú estás diciendo. Posiblemente, esa pequeña tiradera fue para gueto. ¿Por qué? A vaqueror, él no lo introdujo en el negocio, ni le enseñó el negocio. Ahora, a gueto sí. Recuérdate que él está diciendo ahí que él lo enseñó del negocio, lo introdujo. O sea, yo puedo sospechar que sea para él. Porque recuérdate que ahora gueto está con Farruko. Y ahora ya gueto no le produce a él, no se ve constantemente ni buscándolo ni nada. Yo podría pensar de que él estaba haciendo cocote para que, concha, le dame la cone, dame una vaina que tú estás con los tigres. Ah, no me lo hiciste, déjame hacerte una tiradera. Era realmente, realmente guau. Y, y, guau, guau. Yo no había pensado eso. Producción, diste un palo por los 3.85. No estamos acusando directamente a que el cantante de los raperos hizo esta canción para gueto. Pero gueto es un nombre que para mí pudiera ser más específico que el de Santiago Matías con respecto. ¿Por qué? Al momento en que gueto filma con Calvin Felber Music, la compañía de Farruko, y que empieza ahora a asociarse en esta élite de alta gama de la música urbana, pues gueto toma otros colores. Y ya no se ha visto jamás a gueto haciéndole trabajo a vaquero. No. Y yo pensando, hace un par de semanas yo vi un TBT que subió, vaqueró, a su Instagram una fotografía con gueto. Y yo hice una interpretación personal, no la compartí con nadie, y ahora la voy a decir. Yo entendí con esta fotografía que vaqueró como que estaba diciendo, hermano, acuérdate de todo el tiempo que vivimos juntos, de todo lo que hicimos. Ahora que tú estás superior, acuérdate de mí. Porque, claro, bastante bien que le caería a vaqueró que, por ejemplo, Farruko, o esos artistas con los cuales gueto se relaciona hasta el mismo alfa, hicieran algo con vaqueró. ¿Lo impulsaría? Pero recuerda que también esos mismos artistas, cuando van a hacer una colaboración con un artista, aparte de que tiene que sentir una vibra, los que trabajan con ellos exigen de que ese otro artista esté posicionado con números. Y vaqueró no quiere trabajar los números. Que ese otro tema que debemos de tocar. Hay cositas que vaqueró la está tirando ahora. Bueno, esa parte es interesante con respecto al trabajo de lo digital, tan importante que, como ayer estaba conversando con unos artistas, los números son de vital importancia en la carrera de un artista. Es más, hubo alguien que yo me he cansado de buscar este capture, yo sé que él se llama, no sé qué, Jones. Él decía, para la industria de la música, hoy en día es más importante los números que el talento. Y es una realidad. Y en este caso, vaqueró, yo no te voy a decir que quizás esté a espalda de los números, pero sí necesita compenetrarse más en esta parte. Sí necesita ser más agresivo, más competitivo. Y entiendan que quizás hay un segmento de estos artistas tradicionales que todavía tienen esa famosa creencia de, no, que orgánico, que esto, que lo otro, que sea real. Y sepan que ya hay otro sistema, otro mundo. Y hay que acoplarse. Quien no se acople a este sistema, pues lamentablemente se está quedando atrás. Y pues, viendo ahora toda esta información que estamos debatiendo aquí, yo como que pudiera, pudiera poner entre signo de interrogación, ¿será para gueto el tema ley número dos? No sé. Déjenme ustedes en sus comentarios su opinión, qué entienden, qué piensan al respecto. Yo soy Alex Escalera, esta es la sección Analizando, y así que te invito a que te suscribas, comentes, compartas, dale me gusta, activa la campanita para que de esta manera YouTube te avise cada vez que haya material nuevo. Síguenos en Instagram, arroba Escalera TV. Hasta la próxima. ¡Gracias!